Este próximo sábado 21 de septiembre desde las 19 horas en el Salón Parroquial de Rafael Peraza la lista 404 del Partido Nacional que lleva como candidato a la Diputación a Rubén Basigalupe y también acompañado de Sergio Valverde y demás dirigentes de dicha agrupación en torno al Sumate estarán desarrollando una actividad donde estará además la presencia del líder del Sumate José Luis Falero pero también de la contadora Ana María Bentaverri. Mario Guerra, referente en la zona de Rafael Peraza, habló en contacto telefónico con CLD Noticias haciendo una invitación para esta actividad de la lista 404 del Partido Nacional este sábado 19 horas en el Salón Parroquial del Kilómetro 72. Que el próximo sábado 21, hora 19, en el Salón Parroquial de Rafael Peraza va a estar presente el equipo, o mejor dicho mi equipo, el de la 404 el equipo de José Luis Falero, de Ana Bentaverri, de Rubén Basigalupe, de Sergio Valverde de Sebastián Ferrero, de Javier Quevedo y muchos más integrantes que estarán presentes en Rafael Peraza brindándole a la ciudadanía, todos aquellos que nos quieran acompañar brindándole hacia las elecciones del mes de octubre de las cuales estamos encomendados en que sea el primer candidato a la Presidenta de la República Luis Lacalle Pau, Fernando. Y bueno, invitarlo a plantar mate y termo y venir a escuchar al señor Intendente José Luis Falero y todo su equipo de la 404, donde estaremos ahí en el Salón Parroquial de Rafael Peraza.